¿Por qué valoramos más las habilidades cognitivas sobre las no cognitivas? Sin duda, siempre se requiere un mínimo de inteligencia y habilidad para ejecutar una labor, de acuerdo. Pero, ¿por qué la mayoría de las veces supravaloramos el talento y la capacidad e infravaloramos lo que hace que toda ejecución grandiosa sea tal? La inteligencia intrapersonal, la resiliencia, la persistencia y la fe en uno mismo son las bases, los cimientos para que toda habilidad, desde las eminentemente intelectuales hasta las atléticas, florezcan y lleguen a sus zeniths. Son el equivalente a todas las piezas que hay dentro de un reloj mecánico, las que hacen que las manecillas puedan cumplir con su función. El polaco-canadiense Wojtek Wolski, nacido el 24 de febrero de 1986, demostró desde muy temprano, cuando representó al equipo menor Toronto Marlboros en el torneo internacional de hockey Pee Wee de Quebec, estar dotado de una evidente habilidad y excelencia para el hockey sobre hielo, más que demostrado en el resto de su trayectoria profesional como delantero que jugó en ocho temporadas en la NHL, la Liga Nacional de Hockey, con Avalancha Colorado, Phoenix Coyotes, New York Rangers, Florida Panthers y Washington Capitals. A partir del 2013 se fue a la Liga Continental de Hockey, representando a Torpedo Nizmi Novgorod al Metalurt Magnitogorsk, con el que ganó la Copa Gagarin en 2016 y la Kunlun Red Star. En el 2018 representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Pero qué habría sido de él a partir del 13 de octubre de 2016, tanto en lo que le restaba de trayectoria en el hockey como en su vida en general? ¿Y cómo lo veríamos hoy a sus 35 años si luego del violento accidente que tuvo en medio de un partido entre Metalurt y Varys Astana en Kazajistán, en el que su cabeza chocó directo contra uno de los laterales de la pista de hielo que le ocasionaron fracturas de la cuarta y séptima vértebra cervical, la C4 y C7, un hematoma de la médula espinal cervical con moción cerebral, hematomas y abrasiones en la cara y con una probabilidad muy baja de poder volver a caminar, hubiese simplemente aceptado su nueva condición sin buscar hacer nada al respecto? Aquí todas las habilidades de jugador de hockey o de cualquier otro oficio no te va a servir de nada. En una situación como esta, solo una habilidad no cognitiva es la que puede hacer algo por ti, tu espíritu, tu deseo de superar una situación tan espantosa como la que le ocurrió a ese gran atleta, las cosas de la vida. Ese mismo año, seis meses antes, el 9 de abril, Walski ganó la Copa Gagarin con Metalurt. Así es la existencia, un carrusel de sorpresivos e inminentes ataques destinados a destruirte o a robustecerte, dependiendo de si sabes darles la vuelta y sacarles provecho. Este hombre empezó a ayudarse a sí mismo. Comenzó por atacar lo primero que hay que atacar, la mente. Empezó a bombardearse a sí mismo viendo videos inspiradores, leyendo al famoso escritor de desarrollo personal Tony Robbins, meditando y buscando cuánta herramienta se le ocurriera para no permitir que su espíritu se derrumbara, espoleando su voluntad de poder cada día sin falta, pensando en alternativas para recuperar su movilidad, deseando fervientemente volver a jugar hockey con sus hijos. Esa mentalidad hambrienta de oportunidades para lograr el objetivo de volver a caminar fue la que lo hizo probar suerte con una operación que se le realizó en enero de 2017. Y funcionó. Iba a funcionar, tuviera la mentalidad que tuviera por un tema de realidad, sí. Lo que le ocurrió no fue un milagro. Pero si él no se hubiese enfocado en volver a caminar, no habría buscado esa operación y se habría resignado. Ahí está la clave. Ya en junio se volvió a poner los patines de su equipo y en septiembre empezó paulatinamente a jugar profesionalmente de nuevo. En enero de 2018, la Federación de Canadá de Hockey lo nombró para ir a representar a su país en Pyeongchang, Corea del Sur, donde anotó dos de los cinco goles en el encuentro ante Suiza. Ya está retirado del hockey, pero no de la pista. Actualmente participa en el show de patinaje artístico Battle of the Blades, en el que ganó en la sexta temporada. Lo que demuestra su capacidad de reinventarse. El hecho de retirarse del hockey no fue sinónimo de oxidarse, volverse obsoleto, engordar y hablar por siempre de sus glorias pasadas y de cuando se recuperó del accidente deportivo que tuvo. No. Vive hoy. Sigue atacando hoy. Sigue persiguiendo algo hoy. Mantiene su mente hoy tan afilada como las cuchillas de los patines de hielo que él conoce muy bien. Aprende de Walski y reinventa de siempre. Vamos con todo. Concéntrate en lo que eres y en lo que tienes. Ataca la vida con todas tus fuerzas y no sientas autocompasión y lástima por ti mismo. Dale sentido a tu vida. Imponte una misión y ataca. Recuerda Walski. Inspírate con su ejemplo. Inspírate con su ejemplo.